Solo no estoy en medio de esta prueba Solo no estás en medio de esta prueba Solo no estamos en medio de esta prueba Y si Cristo con nosotros, quien contra nosotros Solo no estás en medio de esta prueba Solo no estoy en medio de esta prueba Solo no estamos en medio de esta prueba Y si Cristo con nosotros, quien contra nosotros Te dejaron solo fue lo que dijeron Te dejaron solo en el proceso porque no se te ve el progreso Se enfocaron en lo terrenal y no en lo espiritual Tienen vista de carnal, no de lo celestial Mi panal, no se trata de presumir un poloche o un pantalón Esto se trata de una comunicación con el chalón Hazle una invitación a tu habitación Y él restaurará tu corazón En su tribulación joclamó y Dios lo oyó Él siempre estará presto para huir tu petición Él es el pasado, él es el presente y él es el futuro No necesito conjuro, con él estoy seguro No existen muros que detengan mi futuro De aquí pa'lante, aunque se levante mil gigantes Y mi ánimo quebrante y nos tiraré los guantes Solo no estoy en medio de esta prueba Solo no estás en medio de esta prueba Solo no estamos en medio de esta prueba Y si Cristo con nosotros, ¿quién contra nosotros? Solo no estás en medio de esta prueba Solo no estoy en medio de esta prueba Solo no estamos en medio de esta prueba Y si Cristo con nosotros, ¿quién contra nosotros? En la guerra estamos, muchos cayeron, otros están cayendo y otros caerán Pero lo que esperan en Jesús se levantarán Unido tenemos más fuerza que los guerreros persas En el camino encontrarás personas que con sus fuerzas adversas Querrán detener tu fuerza Pero tranquilo, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre Sino contra gobernantes de las tinieblas En tinieblas yo vivía hasta que un día el Mesías llenó mi vida vacía Le adoramos aquí, le adoramos allí, le adoramos en Cartagena En mi vida ya no hay pena, su presencia fluye por mis penas Noticia buena es la que traigo, no es un relajo Para llegar al cielo no existe atajo Jesucristo es el camino El que convirtió el agua en vino y el que de la muerte vino Solo no estoy en medio de esta prueba Solo no estás en medio de esta prueba Solo no estamos en medio de esta prueba Y si Cristo con nosotros, ¿quién contra nosotros? Solo no estás en medio de esta prueba Solo no estoy en medio de esta prueba Solo no estamos en medio de esta prueba Y si Cristo con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y recuerda que estas pruebas no son eternas Son solo pruebas que llegan a nuestras vidas para llevarnos a otro nivel de gloria Recuerda a Job que pasó por muchas pruebas E incluso su esposa le dijo que negara a su Dios Pero él sabía en quien él confiaba Su confianza estaba puesta en Dios y no en el hombre Y recuerda que las pruebas siempre llegarán a tu vida Pero no tire la toalla Jesucristo está contigo y él pelea tu batalla Confía en Dios Confía en Dios Yo soy el varón de la melodía DJ Comi produciendo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!